Vienen ya con el contrato de Ramón Rojo Lachanga, un jueves que va a ser el 26 de marzo, allá en el Salón Gorilas de San Mateo Atenco, allá estará Ramón Rojo Lachanga, así es que mira nomás, qué bonito personaje, eso sí está chévere, está chévere porque, mira nomás, nunca me había pasado yo este bonito detalle, un chango con su corona ahí, caray la cadenota, está rico, así es que muchachos, que nos ven por allá por el rumbo de Toluca, jueves 26 de marzo estaremos en un aniversario del Salón Gorilas de San Mateo Atenco, y vámonos Rojo, creo que queremos que hable y hable y hable, raro, físicamente como el Yoyo, nos vamos con la música. Changa. Para el barrio Bravo. Cumbia en conjunto. Son sabroson. Son sabroson. Son sabroson. Changa. Bueno, pues esto es tu casa, amigo Félix Cumbia Boz, y vámonos con la voz de Romualdo Jolachanga, que nos dice así, vamos a disfrutarlo, mira nomás. Son, 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 son. Oye que sabor Dice el sabor Son sabrosón Son sabrosón Ahí Cambo, cambo Mira nomás que cueros Que cueros de cambo Súbele papá Súbele papá Cangas Que parte de Oriana Flores Barreto Ceramil Ramos Guatamayas Don Mayo Allá en León Guanajuato Mi compadrito Mayo Su nieto Oscar de León Un changazo lo vemos el 21 de marzo Canga Canga Son sabrosón Son sabrosón Son sabrosón Eh Saludos desde Toluquita Bella John Paul Changazo para servir por Tosey el 6 de junio Prende la vela Esa bella Prende la vela Prende la vela Prende la vela Sonido en el 21 de marzo La changa en el carnaval de Martín Carrera Ahí Son sabrosón Son sabrosón Changa Miren nomás Saludos para el amigo Franco de Suiguala Desde Turtila, México Son sabrosón Prende la vela Prende la vela Sonido La Cha 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 Ahí vienen los tambores No me gusta los tambores Ay 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 mamacita Prende la vela Prende la vela Prende la vela Changazo para el pelón que se cayó A la alberca Gracias que ve Ramón de Rojo Villa Changa De todo el ambiente Sonidero La gente de Azcampo Eric Letachú Zamora Pablo Cervantes Desde Querétaro Nos vemos el día 30 de mayo En Querétaro Allá en Club de Leones Sonido en la Changa Nos vamos para Querétaro 30 de mayo La Changa Regresa a Querétaro Club de Leones Saludos para la familia Rubens Esquivel Desde Capul El Pueblo de la Barbacoa Mira mas que rica Barracoa La mejor del mundo es Choncapulac Sabes Sube la papa Sube la papa Sube la papa Prende la vela Prende la vela Prende la vela Cha 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 Changa Para la organización huele gachos Mis ahijados Ya viene su aniversario Ya viene su aniversario Septiembre Ya viene San Miguelito Por las 36 de marzo Allá en el salón gorilas Berraco y la Berraco y la Changa Changa Hay un lichel de las congas Sube la papa Sube la papa Cha 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 changa ¿Qué estás quedando? ¿Qué estás quedando? Mira nomás que sabrazón estuvo este tema A cargo de Cumbia Voz Felicidades amigo Félix Vamos a ponerle todos los bailes Los bailes de freeze